¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está usted en Tribuna TV y esta es la información. En el Partido Acción Nacional comenzaron a velar armas de cara al proceso electoral de julio próximo. Sin embargo, no habrá polarización social, dijo Rafael Micalco. No nos interesa polarizar la sociedad, no nos interesa hacer campañas de lodo como son los antecedentes de este señor. Esa es nuestra estrategia. Los poblanos no quieren estar escuchando señalamientos sin ton y son. Nosotros en su momento vamos a dar propuesta, vamos a dar pues idea. Mientras tanto, Juan Manuel Oliva, el enviado del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, dijo que la unidad será fundamental en el proceso interno de selección de candidatos. La unidad y el conceso serán, deben ser y son la piedra angular sobre la cual vamos a cifrar la victoria en la capital de Puebla y en Puebla Estado. Este es un gobierno aliancista y estamos dispuestos a apoyar la alianza en los próximos días para que sea una realidad y obviamente esperar la victoria aquí en el Estado de Puebla. Pablo Montiel, el secretario de Gobernación en el municipio de Puebla, habló de la necesidad de establecer un proceso de selección democrático. El partido es mucho más que un grupo o que alguien que lo controle. El Partido de Acción Nacional es una institución democrática, es una institución donde todos los panistas valemos y donde todos podemos hacer valer nuestra voz. Y en ese sentido yo estoy tranquilo, yo confío en mi partido, confío que habrá procesos inteligentes de selección de candidaturas. José Antonio Gali Fallad, quien es el secretario de Infraestructura, hace maletas. Siempre las hemos tenido listas. Tengo una política de trabajo que ustedes conocen, de trabajar siempre del otro lado del escritorio para no poner barreras, de no tener recuerdos personales en las oficinas, es decir, llenarlas de fotos y cosas así, porque en cualquier momento puedes salir. Y las maletas siempre están hechas para ascender como ha sido mi vida, para obtener nuevas responsabilidades, nuevos programas de trabajo. Y en este caso, pues siempre la maleta atrás de la puerta, ¿no? Lista. La semana pasada el gobierno federal incluyó a Tehuacán y a Puebla Capital entre su estrategia de combate a la delincuencia. Y Tehuacán es una de las ciudades más lastimadas por este fenómeno. Leonardo Torija. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación Federal, el municipio de Tehuacán, Puebla, ubicado a unos 120 kilómetros de la capital, se encuentra en la lista de las 57 demarcaciones más inseguras del país y la percepción gubernamental no es distante de la ciudadana. Tras conocer esta información, Tribuna Comunicación acudió a la localidad en cuestión y pudimos percatarnos del hartazgo que existe entre los ciudadanos en torno a la creciente ola de violencia que actualmente viven. Hechos delictivos como asaltos a casa habitación, transeúntes, robo de vehículos, de autopartes y violaciones son el pan de cada día. Por lo que los tehuacanenses aprobaron el Plan Nacional contra la Violencia y Delincuencia que implementará el Ejecutivo Federal. Esperemos que no vaya a ser una medida electorera nada más. Es importante mencionar que vienen épocas de elecciones, pero es algo que desde cuando nosotros ya veníamos pidiendo la intervención de las fuerzas a nivel federal debido a la escalada en los índices delictivos. También existen testimonios de gente que ha sufrido secuestros, como el del hermano de una regidora del municipio, Greta García Salazar, de nombre Edilberto y que a dos años del hecho nadie sabe dónde está. Además, el narcomenudeo y la trata de personas se practican con total impunidad. Y creemos que todavía no tenemos grupos de delincuencia organizada como en el norte del país u otros lugares. Lo que sí tenemos es bandas organizadas locales, que tomando como base todo este rumor, ¿no? Ahora todo el que delinque es Zeta. No, espérame. No, no, no. No es así. Todo el que delinque se cree Zeta. Y con esta idea de la gran impunidad que existe, pues de repente los delitos cometidos en Tehuacán y la región empezaron a tener mucho más nivel de violencia. Incluso, algunos habitantes organizaron el movimiento denominado Tehuacán Ciudad Cerrada Paro Total por la Seguridad, mismo que involucró a los comerciantes quienes durante una hora bajaron las cortinas de sus locales como muestra de repudio a los acontecimientos de inseguridad. Porque yo lo digo como empresario, o sea, a nosotros ya nos da miedo salir, nos da miedo invertir, tenemos miedo de la extorsión, de los chantajes, de los secuestros. Cabe mencionar que en Tehuacán viven unos 270 mil poblanos y se trata de una ciudad de paso con los estados de Veracruz y Oaxaca. Que necesitamos trabajar en la prevención, que si la policía local, y yo confío en mis autoridades locales, creo que todavía tenemos un problema que destinando recursos, preparación y capacidad a las policías locales, lo que tenemos es un problema de delincuencia común, envalentonada por la impunidad. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Gracias por el favor de su atención. Les recuerdo las redes habituales en Twitter, arrobafermaldonado número 15, arroba pdpuebla, arroba tribunamedios y arroba factoritv. Gracias por su atención. Gracias por su atención.